Donkey Kong Country Tropical Freeze, salido para la super exitosa Wii U, es, a simple vista, una versión sin muchos cambios del Donkey Kong Country Returns. Entre lo más notable tendríamos a los gráficos, que de hecho, mirando los trailers, ni siquiera son de otro mundo. Hay muchos juegos de Wii U que se ven mejores, pensarías, pero estas primeras impresiones no podrían estar más erróneas. Retro Studios concentró toda la experiencia que ganaron con el Returns, desde el feedback de la gente hasta el código pasado. Partiendo con esas bases se pudieron enfocar en resolver todos los problemas que tenía el juego pasado, uno por uno, y siendo que ya antes estábamos hablando de un juego excelente, este juego tenía que ser mejor. Ya veremos si hay suficiente cambio como para que le sube o le baje la nota, pero está claro que terminó siendo, por lo menos, mejor. Revisando los controles del juego pasado, lo que les prevenían de ser perfectos, radicaban los controles de movimiento obligatorios, y los pocos usos de algunas habilidades. Dos cosas completamente corregidas. Ahora Donkey no podrá soplar, ya que técnicamente era lo mismo que aplastar el suelo, solo que con un botón más. Daba para algunas ideas interesantes gráficamente hablando, pero más allá de eso se lo servía para confundir. Era tosco tratar de activarla rápidamente, sobre todo con enemigos que requerían de su uso. Acababas perdiendo mucho tiempo para solo matar a uno. De resto tenemos la inclusión de dos nuevos personajes jugables, Cranky y Dixie. Cranky te permite ir a mucha más velocidad, con su bastón que ocupa al estilo de DuckTales para pasar por partes con el piso peligroso. Dixie te lleva un poco más alto con su cola de caballo, y claro, también está Diddy que funciona como en un juego pasado. No hay algo que podríamos clasificar como meramente malo acerca de esto, hay niveles específicos que requieren que elijas a uno de los Kongs de los barriles, pero está bien avisado y puedes tomar alternativas con algunos de ellos. Algo de los originales, que faltaba en el Returns, y que los fans habían pedido, era la inclusión de las secciones debajo del agua. Tuvimos un remix de la canción original en un nivel con una ballena en el juego de Wii, pero estaba claro que la gente quería más que eso, y es entendible que Retro haya querido enfocarse en perfeccionar los controles del juego normal en vez de añadir vehículos como en el primer título. Sabían que no podían dejar los controles de nado intactos de la trilogía de Super Nintendo, es decir, pasar de moverte complejamente rodando y acelerando en la tierra a simplemente presionar A debajo del agua sería aburrido, por lo que decidieron darte más libertad cuando te toque nadar. Es muy similar a como se encontró la Rayman debajo del agua en el Origins, el Stick te otorga la oportunidad de moverte con una fluidez inimaginable para cualquier juego antiguo. Mientras que en el New Super Mario Bros Wii se quedaron con su botoncito A, acá podemos disfrutar de un nuevo set de movimientos debajo del agua. Podemos hacer un giro similar al de la superficie y apretar A para impulsarlos nadando. Este último movimiento varía dependiendo del con que lleves. Cranky te permite golpear cosas, Dixie te da una velocidad general constante más rápida y Diddy te da impulsos rápidos de a poco, cada uno con sus usos para encontrar secretos o jugar al estilo que más te acomodo. Ya que contamos con un poquillo más de lógica por acá, los Kongs necesitan sus burbujas para respirar en estas circunstancias, pero la abundancia de estas y el tiempo que tienes es lo suficientemente generoso como para que igualmente represente un desafío y no te prive de disfrutar tu experiencia en el agua, creo yo. Partes al inicio en lugares de agua en los que puedes salir a la superficie muy rápido y el aire no representa peligro para la que te acostumbres, y eventualmente llegas a niveles más complejos con secciones largas debajo del agua en las que tendrás que arreglártelas. Es diseño básico y funciona. Las piezas de rompecabezas por suerte siguen el mismo esquema del juego pasado, el de ser un premio más para la exploración que para la habilidad, y por ende mantienen la consistencia necesaria para que los completionistas no paren de obtenerlas a mitad del juego y por ende no se sientan frustrados. Tienen un valor real, ya que te dan acceso a la música y galería igual que antes. Gráficamente hablando, ahora sí, el juego es simplemente fantástico. Al contrario de lo que podrías pensar a primera vista, que si el Breath of the Wild se ve mejor en la misma consola, o Mario Kart 8, o cosas por el estilo. Primero debes darte cuenta de la cantidad de detalle que cada escenario tiene. Absolutamente cada nivel es único, en sus animaciones, en sus detalles, en su ambiente. Esto no es ningún juego genérico como para rebajarse o cubar tilesets. Acá estamos hablando de constante cambio. Los ambientes se sienten extremadamente dinámicos y a la vez cohesivos dentro del mismo nivel, gracias a la ayuda de la cantidad impresionante de detalles secundarios que le dan vida a cada locación. Tenemos que cada lugar se mueve distinto con los golpes de Donkey, guiños a otros juegos que no todos notarán, técnicas que le dan un gran estilo justo como en el juego anterior... En fin, el juego compensa su relativamente poco bonita forma de verse con agregar un montón de detalle, que finalmente logra valer la pena, en mi opinión. La dificultad de los escenarios está de acuerdo a la existencia del juego anterior. Siempre y parte de todos modos de su debido tutorial en cada cosa, como ocupar las lianas, como golpear, etc. Va más al punto en los tutoriales que el juego ha pasado, y muchos lo acusan de ser tediosa y frustrante, en dificultad, pero la verdad es que cada desafío es presentado de forma clara y justa, sabes que es lo que tienes que hacer, dejando la dificultad en la cantidad de habilidad que el jugador posea manejando a los primates, más que por el diseño feo o controles irresponsivos. Tropical Freeze está tan plagado de atención en el detalle como su predecesor. Se enfoca en las carencias del mismo, mejoró el sistema de contrarreloj, reiniciándolo automáticamente tras morir y colocando una categoría a nivel mundial con internet para competir por los mejores tiempos. Si tuviera que pensar en algo negativo, estaríamos hablando de cosas no realmente malas, sino de decepcionantes dado que estamos hablando de retro, pero vamos, son estándares altos. Es algo triste que no hayan ocupado el gamepad, estoy seguro de que hubieran encontrado una forma muy buena de hacerlo, pero simplemente termina siendo una pantalla de relleno en este juego. Eso y que el juego no dura tanto como el anterior, pero para ser honestos, el juego anterior era masivo, duraba muchísimo para el precio que costaba, y este, con su bajón en mundos, aún se merece cada centavo que cuesta. Aunque curiosamente no haga uso de su característica principal. Estamos tratando con, a mi parecer, el mejor plataformero 2D hasta la fecha. Juntando las revisiones y retoques que le hicieron con lo anteriormente dicho en mi Critical Returns, tenemos un 10 de 10. Ningún fan del género se lo debería perder.